...se entra en este momento en el este del país, donde desde tempranos ahora se está desarrollando un operativo prácticamente 50 horas después de haberse emitido la alerta de Interpol. ¿Qué buscaba esta alerta? Dar con Darío Messer, uno de los hombres considerados más importantes dentro de la estructura de la operación denominada Lavallato, una de las más grandes estructuras de lavado de dinero descubiertas en Brasil, con redes en toda Sudamérica. Este hombre era considerado el cerebro, el cambista de los cambistas, Darío Messer. Él vive en el Paraná Country Club de Ciudad de Hernandarias, en realidad, Alto Paraná. También tiene residencia fija en Uruguay, en una ciudad fronteriza con Brasil. Y la información que tenemos es que la búsqueda central, Brasil considera que debe desarrollarse en Paraguay. Esto surgió a las últimas horas de ayer y primeras horas de hoy, que Darío Messer no salió de Paraguay, sigue aquí. Exactamente el lugar no tenemos. Estas imágenes corresponden a su residencia en el Paraná Country Club. Un lugar donde, según las informaciones recabadas en la mañana de ayer, él estuvo hasta Semana Santa. Fue una de las últimas oportunidades donde se lo vio a Darío Messer en ese lugar. A partir de ese momento, nada se sabe de él. Hoy, esta mañana, se realizó un allanamiento en su casa. Y Rosana Villalba, nuestra corresponsal del Alto Paraná, tiene detalles. Rosana, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Luis. Buen día para todos. Los allanamientos se realizaron de forma simultánea. Primero, en la vivienda de Darío Messer, que queda a 600 metros de otra vivienda, de otro de los buscados. Hablamos del también brasileño Bruno Fariño. La casa de Messer fue vistoriada por el fiscal antidrogas Manuel Rojas, a pedido de otro par de la capital del país. Y confirmaron lo que ya habían comentado, tanto los vecinos como personas que frecuentan el Country Club, que Messer no está en la residencia. Estaba totalmente deshabitada, de acuerdo a lo que indicó el fiscal. Se incautaron de algunos documentos. Sí encontraron pertenencias del señor Messer, pero ya nada de él, inclusive su vehículo, que ayer ya habíamos comprobado, fue estacionado en el garage. Estaba en otro punto del complejo habitacional, pero fue llevado por uno de los ayudantes secretarios que él tiene en la zona hasta ese lugar. La otra mansión allanada de Bruno Farina estuvo a cargo de la fiscal Juliana Jiménez. Ella también constató que él mismo no se encontraba en el lugar, pero probablemente salió del sitio al menos días antes. Si bien llegó hasta el lugar, de acuerdo a lo que explicó la fiscal, la ex esposa de Farina, esta indicó a la agente fiscal de que el hombre supuestamente está en Italia. Pero antes ellas ya pudieron conversar con la mujer que realiza quehaceres domésticos en la vivienda y ella les dijo que estaba por estos días, al menos hasta dos días atrás Farina también estaba por la residencia. Rosana, un detalle. El operativo que se realizó en la casa de Messer puntualmente buscaba lógicamente dar cumplimiento a la orden de detención, pero también tenía como objetivo buscar documentos y efectivo como los otros operativos que se realizaron en Brasil, donde en algunos casos incluso en paredes falsas se encontraron millones de dólares. ¿Se apuntó a eso o no? Se apuntó a buscar indicios que ayuden a ubicar primeramente a Messer, ¿verdad? Y después todo documento que sea útil para la fiscalía. Ambos fiscales que allanaron los locales se escucharon indicando que la orden principal que tenían era buscar por un lado a Messer y otro a Farina. La detención. Ellos no estaban en el fondo sabiendo bien las cuestiones que más se enteran de la prensa, ¿verdad? De que la misión que ellos recibieron es detener a ambos, incautar documentos que estén con ellos y todo indicio que ellos puedan entender, pueda servir a la investigación. Eso se entendería por dinero, ¿verdad? También. Dinero, documentos, computadoras también, pero al menos de la casa de Messer no... En ambas casas, cuando hablan de dinero, no ubicaron nada. De la casa de Farina sí llevaron equipos informáticos también. ¿En el operativo participó solamente personal paraguayo? ¿Participó la policía paraguaya o también hubo cooperación de la Policía Federal, la Policía brasileña? Solamente personal de Interpol Paraguay. Interpol Paraguay. Provenientes de la capital del país y con la colaboración de algunos pocos efectivos aquí de la zona. Pero la comitiva vino exclusivamente de policía de Asunción. Ya aquí fueron encomendados dos fiscales para verificar una de las casas para estar al frente de la verificación. El procedimiento comenzó ya después de las 7 de la mañana, pero nos contaba la doctora Juliana Jiménez que a partir de las 5 y media ellos ya estaban disponibles para ingresar al Country Club. Es increíble. Una orden de allanamiento que se da prácticamente más de 50 horas después de haber llegado la alerta de Interpol, cuando todo el mundo estaba ya sabiendo que esto estaba y que se debía dar cumplimiento. Un trámite realmente muy, pero muy llamativo. Rosana, desde el Alto Paraná, ¿cómo sigue esta historia? De hecho, en los lugares que frecuenta Méser, al menos solamente ellos allanaron uno. Porque está también su oficina administrativa que está en el edificio Paracuaria, no muy lejos del Country Club, también en Hernandarias. La fiscal nos dijo que termina el trabajo de ellos con el acto labrado y la remisión de las evidencias a Asunción de Vuelta. De hecho, nosotros ayer confirmamos durante el recorrido en el complejo que no había despliegue policial. El puesto policial allí existente tiene habitualmente 4 funcionarios por cada turno. Ellos, todo el tiempo que estuvimos en los alrededores de la Casa de Méser, ni siquiera estaban haciendo patrulla. Se habló con insistencia de trabajos de inigencia, supuestamente, para tratar de ubicarle, ¿verdad? Pero recogiendo los datos, ya todos los vecinos comentaban de que el hombre a días no estaba frecuentando el lugar y que probablemente estaba en otro sector, en otros departamentos del país donde también tendría sus bienes. consultados a tu pregunta específica de cómo sigue ahora a los fiscales sobre el trabajo que ahora sigue. Ellos excusan de que la única orden que recibieron es encabezar esos procedimientos de allanamiento y en caso de ubicar a los dos buscados, se dispone la detención, se realiza el procedimiento de rigor y se los remitía a Asunción. O sea que a nivel de fiscalía de Ciudad del Este no hay nada, de ahora en más. A nivel de fiscalía, a nivel policial, a nivel de Interpol, en realidad no se ha movido prácticamente nada para dar cumplimiento a esta orden de captura de uno de los hombres de quien el propio presidente de la República en un acto público en Buenos Aires había considerado como su hermano del alma. Y es por eso que llama tanto la atención cuánto se ha retrasado todo este proceso para no detenerlo, sino tan siquiera buscarlo. Y decir, Rosana, nos habla de que uno de los locales se pasa. Para darle tiempo, Luis, a escapar. Definitivamente. No querés pensar mal, ¿verdad? Pero es lo que pinta, ¿verdad? Cómo le va a dar tiempo más de 48 horas a una persona a escaparse, porque eso es lo que se entiende. Y con la vulnerabilidad que existe en la zona, con la vulnerabilidad que existe en la zona, ya que los controles fronterizos entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, si bien no creo que vaya al Brasil atendiendo, que es uno de los hombres más juzgados en el Brasil y es requerido por la justicia brasileña, es una frontera súper vulnerable, tanto para entrar como para salir. No hay controles. Vos podés hacerlo en un vehículo particular polarizado que nadie te dice nada. Y también un dato importante es el que daba Rosana. En el Paraná Country Club, uno de los sitios más exclusivos del Paraguay, donde viven los hombres más poderosos del país, que fue un lugar donde, Rosana, ya en muchas oportunidades delincuentes se han escondido allí, gente con condena, gente buscada, gente de mucho poder económico, en ese sitio funciona una subcomisaría con cuatro efectivos policiales por turno. Entonces, si la Interpol hace 48 horas remite una orden de búsqueda internacional, orden de captura internacional, ¿cómo es que por lo menos uno de los efectivos de esa subcomisaría que está ahí no estuvo todo el tiempo, aunque sea frente a la casa de Darío Messer? Nada. Lo pudimos verificar porque Rosana Villalba estuvo en el transcurso del día de ayer en el Paraná Country Club con el equipo de Telefuturo y no vio nada. Entonces, en definitiva, no hay intenciones de dar con Darío Messer, por lo menos aquí a nivel local. Es un dato no menor que, lógicamente, en el transcurso de la semana va a tener impacto, porque en la conferencia de prensa que se daba el jueves por la mañana, se apuntaban todos los indicios a que Darío Messer es el cerebro de esta operación y que hasta ahora se ha detectado un lavado de dinero de más de 1.282 millones de dólares solo en esta célula, solo en esta célula. Además, Luis, le escuchaba comentar también ayer a Santiago del presidente de la CEPRELAB que cuando yo le llamé la primera vez, uno de los que me atendía me decía está en una reunión, cuando me atendió el secretario me dice está afuera, cuando se fue a Aníbal le dijo está de reposo, prácticamente él se está escondiendo para no dar declaraciones y explicaciones a la ciudadanía. Sí, es una institución que debe dar... También llama mucho la atención eso, Luis. Es una institución que debe dar respuestas atendiendo a que parte de esta estructura opera desde el Alto Paraná, opera desde la triple frontera y varias casas de cambio estarían involucradas en esta mega operación denominada Lavallato. Pero bueno, vamos a seguir con eso. Rosana, seguimos atentos a tus reportes desde el Alto Paraná. Gracias, muy amable. Sí, Jesús. Y Luis, nada más apuntar lo evidente, ¿verdad? Hay que comparar nada más con otros casos de detención de personas buscadas por Interpol como inclusive esas órdenes de detención que se emiten a nivel nacional sin ni siquiera asistir. Eso inclusive ya detienen a prófugos comunes, digamos. Gente que tiene problemas en Argentina habitualmente nosotros realizamos cobertura y lo que exigen son la orden de búsqueda internacional. Ya después ellos tramitan la emitida por la autoridad local. Ese trámite es privativo ciertamente ya para algunos reos. Es así. Es una cuestión básiquísima. Gracias, Rosana. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. El capítulo de Darío Méser va a seguir dando que hablar en el transcurso de esta semana. Gracias, Rosana.